Milenio Televisión presenta La noche del sábado en el Estadio Jalisco en el partido Atlas Chivas Y bueno, agradezco todas las facilidades y que haya aceptado esta entrevista Al propietario del Club Guadalajara y de la empresa OmniLife, Jorge Vergara Hola, Jorge, mucho gusto ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien, muchas gracias ¿Preocupado por lo que pueda pasar el domingo que se pueda repetir lamentables sucesos Como el vivido el sábado en el Estadio Jalisco? No, de ninguna manera, la verdad es que estoy muy tranquilo Y sobre todo después de la Junta del Día de Hoy Donde se comunicó que el licenciado Najera es el líder del operativo de seguridad Es el mando único Más de 1200 elementos van a cuidar el Estadio OmniLife A los asistentes Muchos dispositivos de seguridad Anillos alrededor de seguridad del estadio Así es que les puedo garantizar a las familias que vengan que van a estar disfrutando y en paz ¿Jamás barras en el Estadio OmniLife? No vuelve a haber más barras, ni nuestras, ni de ningún equipo ¿Por qué se toleró los casi tres años que tiene este estadio? ¿Incluso se les hizo un área especial? Bueno mira, se les dio una oportunidad porque nos buscaron mucho y se les dio una oportunidad de que se iban a portar bien y demás y todo este tipo de cosas Sin embargo, después de lo sucedido el sábado creo que demostraron que no se portaron muy bien y que se acabó la oportunidad ¿La violencia en los estadios es reflejo de la situación en México? Sí, mira, yo creo que está clarísimo que los bárbaros estos atacaron a la policía porque tienen problemas con la autoridad Al final de cuentas tienen problemas sociales, culturales, frustraciones y demás Yo no creo que el fútbol sea violento o genere violencia Genera la oportunidad de los violentos de exhibirse, ese es el problema Entonces yo no creo que sea el fútbol Y lo que tenemos que erradicar es esa gente violenta de nuestro espectáculo ¿Cómo ves al país? ¿Lo ves mejor con el PRI que con el PAN? Yo estoy muy contento con lo que está pasando en el país Creo que esta serie de reformas que están sucediendo Que están logrando al final de cuentas el gobierno que está Y los avances que tenemos en seguridad en Michoacán Creo que vamos en progreso y hacia arriba Tal vez nos falta un buen cacho pero yo estoy muy contento ¿Y lo mismo ves en Jalisco? En Jalisco yo creo que va a ser, a partir de este domingo Se van a dar cuenta que Jalisco va a ser un ejemplo Con el dispositivo que está estableciendo El trabajo de federales, estatales y municipales juntos Con privados, la unión de todos El apoyo del señor gobernador de Aristóteles Sandoval En fin, creo que vamos a sentar un par de aguas en el resto del país ¿Alguna vez comentaste que no eras profeta en tu tierra? Que te reconocían más cosas fuera que aquí ¿Sigues sintiéndote así? Ah, es un poquito, ya sabes que cuesta trabajo Que en tu tierra funcionen las cosas Pero no importa Recuerdo que hace 20 años yo fui el único periodista Que acudió a una rueda de prensa a la que convocaste En el restaurante Jacarandas Era cuando acabas de dejar el giro De las carnitas, empezabas con OVNI Live ¿Desde ahí ya pensabas adquirir El equipo de mayor tradición en México? No, si te acordarás bien, ayer empezábamos Financieramente apenas empezábamos a tener éxito No, la verdad que la iniciativa de comprar chivas Vino como 3 años antes del tiempo que sucedió ¿Y cómo te vino a la cabeza eso? Mira, vino por un par de razones Una me enteré que había por ahí un agente del DF, un chilango Americanista Tras de los huesos de chivas Lo cual no me pareció muy adecuado ¿Quién era? No te va a que te digo nombres Pero el caso es que era un agente con mucho poder, mucho dinero Y que se me hacía incongruente que llegara a suceder Y dos La gente está interesadísima en saber quién era ese personaje No te puedo decir, pero el caso es que Juré guardar secreto El caso es que La segunda razón era porque el equipo obviamente estaba en crisis Y yo tenía una ilusión y tengo una ilusión todavía, un sueño Lograr que los 11 jugadores en la cancha sean ejemplo y modelo y líderes Para ayudar a cambiar la mentalidad de los niños de este país De los jóvenes de este país Porque creo que el fútbol puede ayudar a cambiar masas De manera de pensar, de manera de educar Y que se vuelvan seguidores de la vida sana y la vida exitosa Sin embargo este proyecto educativo que tenías no pudo continuar Educar No, no es que va a continuar de una manera más masiva Lo estamos transformando, que es diferente Nos dimos cuenta que ha sido un éxito el programa educativo que tenemos Y ahora lo vamos a llevar a las redes ¿El fútbol es negocio? Sí, sí es negocio Entonces por qué dicen que ya quieres vender las chivas Que incluso quieres vender este estadio No sé quién diga La verdad es que no creo que haya quien compre un estadio Bueno, dicen que Carlos Slim está muy interesado Pues que le pregunten a él Porque yo ni lo conozco al señor Slim No tengo todavía el gusto de conocerlo Así es que pues para variar Acuérdate por ahí había mentiras de que se cayeron Dijeron que hace un año ya le iba a entregar el equipo Sí, claro Por ahí salió una portada Y además que este estadio te lo financió Slim No, no es cierto La historia fue que había una financiera Que se llama Lee Sin algo No me acuerdo como se llama el nombre Que nos financió parte del estadio Slim compró la deuda a esa financiera Y al momento que la compró nosotros decidimos pagarle Así es que nunca nos financió Yo pensé que era tu amigo Carlos Slim No, no tengo el gusto de conocerlo La verdad no tengo Nunca he tenido la oportunidad de conocerlo Lo he visto en actos públicos Lo he escuchado en algunas conferencias Pero nunca he tenido el gusto de conocerlo ¿Qué viene para Chivas? Bueno, viene en primer lugar esta semana Ganar el clásico Eso es lo que viene ¿Cuál es el pronóstico? Déjame que me junten con los jugadores Y te podemos platicar del pronóstico Pero lo que sí se ha pronosticado Es que van a salir Y están listos para salir con todo Para ganar este partido ¿Ha valido la pena Ser el propietario del Guadalajara Y que te reclamen aquel desplegado En el que prometías al mejor técnico Las mejores guasanas En fin Mira, ha valido la pena Porque hemos tenido muchos logros Y al final de cuentas El reconocimiento viene de adentro No tanto de afuera Pero fuimos campeones a los cuatro años Fuimos subcampeones de libertadores Subcampeones a los tres años Ha habido muchos logros Las fuerzas básicas son las mejores de México Exportamos jugadores Y nos falta cumplir algunos sueños Más que promesas Porque lo que yo dije Eran los sueños que yo tenía A diez años Ser el mejor equipo de México Nos falta todavía este proceso Pero hemos aprendido Cómo lograr Y lo vamos a lograr Tarde o temprano ¿En la vida personal bien? Muy bien Feliz de la vida Con mis dos hijas nuevas Encantado de la vida ¿Y de salud? Muy bien también Se te ve muy delgado Gracias a los productos ¿Y cómo va la empresa? Vamos muy bien Vamos creciendo Este año tenemos mucho crecimiento Hay países que están creciendo 130% por ejemplo Brasil está creciendo muy bien México está creciendo Perú Chile ¿Cuántos países? ¿En cuántos países hay presencia ya de OVNI Life? 20 países ¿Y es una empresa totalmente mexicana? 100% mexicana Todo se manufactura en México Y todo se exporta hacia esos países Muchos se preguntan en México ¿Cómo es posible que OVNI Life tenga tanto éxito Si no se ven los botecitos de OVNI Life Como se ven los de Coca-Cola O los de Pepsi-Cola O las envolturas de Marinela De Bimbo Bueno nosotros lo que pasa es que tenemos dos cosas importantes Una es una oportunidad de la gente de crecer y ganar dinero Y son los que hacen la venta Y los que ganan la mayoría del dinero de la utilidad del producto Y la segunda es el producto que suplementa la salud Y si los ves Si los ves Si te das cuenta En la base de la pirámide Lo ves muy común Hay en muchos lugares de presencia de OVNI Life Y todavía nos falta por supuesto Es lo más maravilloso Que nos falta más o menos Tenemos ahorita 6 millones de empresarios Que nos faltarán unos 40 millones todavía Así que nos falta mucho crecimiento por llegar Finalmente Jorge ¿Qué factura más? ¿El Club Guadalajara UOVNI Life? OVNI Life Es el que factura más Y algún día a Guadalajara le podrá llegar O son complementos Se hace sinergia No, mira Yo creo que son dos negocios independientes Lo único que tiene común OVNI Life con Chivas Es dos cosas Una que los jugadores usan el producto Y dos que se llama Estadio OVNI Life Es patrocinador Pero son dos negocios independientes Y los dos son muy exitosos Finalmente El Guadalajara ha cambiado ¿Sientes tú que el Guadalajara Ha dejado de ser querido Ahora que pasó a ser parte de tu propiedad? No, al contrario ¿Ha dejado de ser el símbolo cultural de México? No, al contrario Porque mira OVNI Life está formado de pueblo O sea, los 6 millones de gente Somos gente que Yo me consiguió de pueblo Porque yo no tuve la oportunidad de estudiar Y al final de cuentas Tengo mucha empatía con la gente que trabajamos Dos Yo te voy a decir los hechos Lo que la gente me demuestra en la calle Es todo lo contrario Es respeto Es admiración Es agradecimiento ¿El incidente como aquí arriba Alguna vez que un aficionado te reclamó Fue excepcional? La verdad es que sí Porque en 10 años ¿Qué llamamos? 14 años ya con 12 años con Chivas Vamos a cumplir Más o menos Yo te puedo decir que La estadística es que ha habido Una agresión en 12 años Una mentada de madre En un centro comercial Y ha habido miles y miles Hay lugares donde me llego a tomar fotos 100 fotos en un lugar Cuando llego a un lugar público Así es que Al revés Estoy muy agresivo a la gente Por el apoyo La aceptación Y por la motivación que me dan ¿Te dan ganas de entrarle al mundo de la política? No, para nada ¿Cómo ves a la clase política? Es una clase política Necesita ser animal de ese zoológico Para poder entenderlo ¿Le da remedio? Yo soy animal de los empresarios Entonces No, claro que tiene remedio Mira, yo creo que la clase política Está muy satanizada Es como el jugador de fútbol Todo el mundo cree que es muy fácil Ser jugador de fútbol Pero pónganse a pensar los años Que tienen que invertir Para llegar al éxito Tachas que son 10 años Enclaustrado Desde los 13 años No hay bautizos No hay bodas No hay pachangas Tú trabajas los fines de semana Mientras los demás se divierten O sea Es una vida muy sacrificada Y muy satanizada Igual que los políticos Yo creo que los políticos Los de carrera Tienen que ser como son Hay un sistema establecido Y me da gusto Que se han tratado de cambiarlo Así es que Nosotros vamos a apoyar cambios Desde nuestra trinchera No meternos en lo que no sabemos Jorge, te agradezco mucho Al contrario La conversación Y mucha suerte el domingo Que gane el Guadalajara Gracias, así es Y que no haya broncas No haya broncas Y que se cumpla lo que dijiste Gracias, Jorge Gracias Pero sobre todo Gracias a usted Hasta la próxima ¡Gracias!